¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Hoy es ProgamosoRosete trayéndoles un gameplay resumen De algunas partidas que me hice Mientras estaba jugando, quise grabar A ver qué tal salen mientras no comento Y pues verán muchas venganzas Mucho de todo y espero que lo disfruten bastante Sin nada más que decir, les dejo con los Digamos, resúmenes cortitos De las mejores partidas Reloading, cover me Reloading, cover me Changing me The enemy is jamming our radar Hostile predators It's up team Reloading, cover me UAB online I'm down Changing mag Keep back up Keep back up Reloaded Reloading Reloading UAB Recon, ready for deployment UAB Online UAB Online Hunter Killer Drone, ready for deployment Changing mags! Cover me Hunter Killer Drone, deployed RELOADING COVER ME RELOADING Reloading COVER ME Be advised Hostile Care Package Inbound Enemies, Nexus One Goliath is coming. Changing mags. Enemies, Nexus One Goliath destroyed. No, no. UAB recon standing by. Repeat, UAB recon is standing by. UAB online. Enter killer drone on stand by. Reloading, cover me. You're in the air. In the air, you're in the air. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!